Que tu amor me libere Señor De mis temores Que tu amor me libere Señor De mis maldades Que tu amor me libere Señor De mis pesares No hay condena Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena Que tu amor no pueda liberar Soy preso cuando peco Y enfrío mi conciencia Preso cuando dudo Y me hundo en desconfianza Estás esclavo sediento de clemencia Jesús Libérame Jesús Libérame Que tu amor me libere Señor De mis temores Que tu amor me libere Señor De mis maldades Que tu amor me libere Señor De mis pesares No hay condena Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena Que tu amor no pueda liberar Soy preso cuando peco Y enfrío mi conciencia Preso cuando dudo Hoy me hundo en desconfianza Esclavo Hambriento de indulgencia Jesús Libérame Jesús Libérame Que tu amor me libere Señor De mis temores Que tu amor me libere Señor De mis maldades Que tu amor me libere Señor De mis pesares No hay condena Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena Que tu amor no pueda liberar No pueda liberar